Esto se pone en castaño oscuro Todo muy bonito por aquí Pero Nos hemos metido en un sitio Que vamos bajando Bueno, ya vemos las pintas A ver si no hay nadie por aquí Joder, chaval Bueno, hay una especie de cámara Sin especie Wow ¿Qué es esto, chaval? Es como un sitio Dios mío Esto parece el Chess Computer Club Pero a lo chungo Esto, no sé yo Bueno Por si acaso Bueno, pasamos media vuelta Esto es muy chungo Está la puerta abierta Pero Nos volvemos hacia atrás Que está todo oxidado O rovellado Como diría Antonio Frontis Madre mía, chaval Menudo sitio La creme de la creme ¿Dónde nos hemos metido? Vamos a ver Chao 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 Gracias por ver el video.